¿A dónde se llevaron a mi hija? ¿Qué quieren con ella? No te preocupes, cariño. Nadie se atrevería a lastimar a tu hija. La encontraremos. Créeme. ¡Atención! Mariam. Papá, se llevaron a mi hija. ¿Dónde está Rustem? Salió a buscar a su hija. La hallará y volverá con ella. Alguien de adentro los debió ayudar. Su Majestad. Hallaron este pendiente en la habitación de la sultana, Isé. ¿De quién es? Pertenece a la señorita Firial. Lo hallaron debajo de la cuna. ¿Estás seguro que es de Firial? Su Majestad. ¿Segura de que pertenece a la señorita Firial? Sí, Su Majestad. Los compro viviendo en Diyarbakir. Le pregunté dónde los había comprado. Dijo que los compró para su hija y los guardaría para ella. ¿De qué estás hablando? Firial ni siquiera está en la capital. No se sabe nada de ella. Nadie sabe dónde se encuentra. Debe haber hecho esto para vengarse de Rustem. Lo odia porque se divorció de ella y estaba esperando esta oportunidad. Espero que no le haga nada. Tranquila. Vale, ve. Reúna a los soldados y búsquenla. No regreses hasta que encuentres a mi nieta. Quiero que arrestes a la traidora. Sí, Su Majestad. ¡No regreses hasta que Uhlón! ¡No! Pasha, tenemos novedades ¿Qué fue lo que sucedió? Buscamos desde los cuatro ángulos, Pasha Cerramos las puertas de la ciudad y enviamos una patrulla al puerto Busquen en todas las casas, posadas y baños Busquen en todas partes y pregunten a todas las personas Alguien debe haber oído y visto algo A sus órdenes, Pasha Oh, Nasuefendi Nasuefendi ¿Qué sucede, Rustem Pasha? ¿Es extraño verlo por aquí? Secuestraron a mi pequeña sultana, Nasuefendi La secuestraron, secuestraron a Isée ¿Quién lo hizo y por qué? Señor, dímelo tú, Nasuefendi Sé que tú me odias y quieres verme muerto Hola, buenos días Hola, señorita Debo cruzar al otro lado, urgente Por favor, lléveme si es tan amable Imposible, estoy muy ocupado ¿Por qué no se lo pregunta a los marineros? Ellos están libres, como veo ¿Acaso no ve que me encuentro sola? ¿Cómo puedo confiar en ellos? Usted parece una buena persona Por favor, ayúdeme Dulce hija Dulce nor Tranquila Mamá está aquí Por favor, le suplico, ayúdeme Mi hija está enferma Necesito llevarla al médico Mi esposo me espera Hassan, ponte de pie Recoge la red Y lleva a la señorita Vamos No tuve nada que ver con lo que ha sucedido ¿Cómo puedes sospechar de mí? Si tuviese pruebas en tu contra, Nasuya Te habría cortado la cabeza hace tiempo Nadie conoce el palacio del sultán mejor que tú Tienes ojos y oídos en todas partes Sin duda voy a ser lo mejor que pueda Pero quiero que me cuente todo, Pasha ¿Las criadas no vieron a nadie? Rusten, Pasha Finalmente sabemos quién fue ¿Quién es? Haré que ese traidor se arrepienta de haber nacido La señorita Frial Hallamos este pendiente en la habitación de la sultana, Issei Es de la señorita Frial No puede haberlo hecho sola Hace años que no viene Y nadie sabe dónde está Bey Yo lo sé Parece que regresó para esto La vi hace algunas semanas Se la veía devastada Le di dinero y le busqué dónde vivir Y después desapareció Eso es lo que sé ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Cómo sabría que haría esto? Por lástima, la ayudé Rusten, Pasha No es el momento Nasue, Fendi ¿Dónde está Frial? ¿Qué sucede, sultana? ¿Te ves muy preocupada? Estoy preocupada por Asmajan No sale de sus aposentos A mí también me preocupa demasiado ¿Estás interpretando el papel de victimatice? Estás así desde tu boda Y tu esposo tiene paciencia Claro Él hace exactamente lo mismo que Lufti Sultana La sultana Hurrem está aquí ¿Qué hace aquí tan temprano? Que entre Sultana, ¿dónde está mi nieta? ¿De qué hablas, Hurrem? No comprendo lo que estás diciéndome Firial Entró al palacio de mi hija Usted ordenó secuestrar A mi nieta Cuenta de lo que dice, sultana ¿Cómo te atreves a decir algo así? Me dijeron que usted y la sultana a ti Se visitaron a Mariam en su palacio ¿Y eso qué? ¿Debemos pedirte permiso primero? ¡Qué coincidencia extraña! Este incidente sucedió el mismo día Que visitaron a Mariam La llevaron al palacio Es el único modo en que Firial Pudo haber ingresado Sultana Ahora dime dónde está mi nieta Sultana Seguro que hay un malentendido ¿Luftipasha? No se confunda Muchas cabezas rodarán Y le aseguro que una de esas cabezas Será la suya Suficiente, Hurrem No cruces el límite Acaba con esto o haré que pague un alto precio ¡Es usted la que lo pagará, sultana! Este secuestro es un crimen con castigo de muerte ¡Ya basta, Hurrem! ¿Quién crees que eres para entrar aquí A investigar a tus sultanas? ¡Guardias! Su majestad emitió una orden Todos están buscando a Firial en este momento ¡La atraparán aunque esté lejos! Lo aseguro Y cuando la atrapen La torturarán Hasta que confiese ¿Quién ordenó este secuestro? Y su majestad Castigará a todos los involucrados en esto A todos Uno por uno Espero que no tengas que ver Con este crimen tan grave de la señorita Firial Sultana Yo solo ordené que Matasen a Rusten para deshacernos del Pasha ¿Tú llevaste a la señorita allí? Le juró que no sabía quién era Me rogó que la ayudase Y pensé que era una buena acción ¿Y la señorita? ¿Tenía una niña en sus brazos? Tenía una niña recién nacida que lloraba La mujer no sabía qué hacer La llamó Nur Así es como la llamaba ¿Su nombre es Nur? Como le dije Pasha La señorita está desequilibrada Dime a dónde las llevaste No las llevé Mi hijo Hassan lo hizo Dijo que las llevó al otro lado Y las dejó allí Si le sucede algo a mi hija Te mataré No perdamos más tiempo Pasha Tú vendrás con nosotros Es mi culpa Todo es mi culpa Esto sucedió por mi culpa Debe estar muy hambrienta Y debe estar llorando Sultana Cálmese por favor Todos la están buscando La traerán sana y salva Amén Sultana Sultana Cálmese por favor Por favor descanse Déjame sola a Fife Dime madre Mariam Aún no saben dónde están Pero sé que van a encontrarlas Y la traerán de regreso ¿Quién secuestró a mi hija? La sultana Atissio La sultana Shahraza No te preocupes por eso Mariam El sultán conducirá A una investigación ¿Sí? Señorita Wulfen Ve a decirles que Nunca las perdonaré Si mi hija Isser resulta herida No las perdonaré Por nada del mundo Está bien Mariam Por favor recuerda Que Isser es un bebé madre Debe estar llorando Porque tiene mucha hambre Quiero sin mí Sultana cuidado A mi cama ahora Muévete Zumbulak Trae a la médica Córranse muchachas Cálmate Deja de llorar ¿Tienes hambre cariño? Deja de llorar ¿sí? No te preocupes Ahora mamá Va a alimentarte ¿Quién más podría hacerlo? Sin duda la sultana Shahrazad Permitió que Firial entrase Yo no lo creo sultana Porque esta traidora de Firial Podría haberlos lastimado mucho A usted y a Rusten pasa Todo será revelado Y sabremos quién fue Sultana Murhanag ¿Dónde está Firial? ¿Dónde la ocultaron? Nunca haríamos algo así Soy un servidor leal de la dinastía ¿Cómo ocultaría a una traidora? Sé muy bien a quién le está sirviendo Murhanag Ahora o me dices todo lo que sabes O prepárate Porque tú y todos los involucrados Eran decapitados Lo siento sultana No tuve nada que ver con esto Créame Falta poco tiempo Para que atrapen a Firial Cuando la capturen Cuando admita lo que hizo Y diga tu nombre Nada te salvará Las cabezas rodarán Y la sangre correrá ¿Dónde la viste por última vez? Allí debajo de ese árbol, Bey Pasha No puede ir mucho más lejos Muévanse Deben hallarla Sí, Bey Espárzanse Y sean cuidadosos No quiero que le suceda nada A la sultana Isé Y también quiero a la mujer con vida Debemos hallarla antes que Rusten La matará tan pronto la vea Creo que es un milagro que Firial siga con vida Debería haberla matado hace tiempo Por favor, mátala tú Él es un monstruo ¡No! Que es como la mujer Que es como la mujer Que es como la mujer ¡No! Que es como la mujer ¡No! Por favor, lo deje Duerme, cariño Nadie se atreverá a lastimarte No lo permitiré Mamá está aquí Mamá está aquí ¡Firial! ¡Firial! ¡Alto! No se acerquen más No se acerquen más o saltaré con la niña ¿La hallaron? Aún la están persiguiendo Creo que la van a atrapar pronto Ella admitirá que seguía tus órdenes El sultán no dejará pasar esto sin un castigo No te preocupes Murhan tiene otros planes Ordeno que la mataran apenas la viese Ahorita, Firial No lo haga La niña no tiene nada que ver Lo mismo se aplica a mi hija Nasue Fendi Y me la quitaron igual Y tú sabes dónde está Sé que me has mentido todo este tiempo Y sé que ellos han sido los que la mataron También como Fueron los que mataron al Pasha No es cierto Juro que hallaré a tu hija Es una promesa Lo juro Fidial Dame a la niña Si me la das Les diré que te dejen ir Siempre fue un gran mentiroso Pasha Le juro que no Permitiré que se le acerquen Aún sigue creyendo que quiero vivir Rustem No lo entiende, ¿verdad? No puede comprender aún que Mi vida terminó hace mucho tiempo Fui a ese palacio solo a matarlo a usted A usted y a Hurrem Y deshacerme de ambos Luego planeaba suicidarme Así podía deshacerme de esta gran prisión Pero la vi a ella Y me gustó Quise llevármela Irme a un lugar lejano Aislada de todos Quería irme con ella A un lugar donde nadie nos encontrara Quería criarla Como mi propia hija Incluso la llame Nor Sinor Atrás ¡Firial! ¡Firial! ¡Rustem Pasha! Nos ofendí ¿Firial? ¿Firial? Tu hija Nor está viva y soy el único que sabe dónde está Pero Si te equivocas No volverás a verla nunca más Dime ¿Qué te hizo esa pobre niña a ti? Mira sus ojos Firial Ella es como tu hija No es verdad Tu corazón No te permitirá lastimarla ¿Verdad? Tengo razón, ¿no? Tengo razón, ¿no? Tengo razón, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde ahora, tú y yo estaremos juntos. Me enamoraste con tu belleza. Quiero que mi hija sea tan hermosa como tú. Con tus hermosos ojos. Quiero que se vea igual a ti. Realmente quiero tener una hija suya. Estoy dispuesta a hacer lo que sea. Pero, por favor, Pasha, no me dejen nunca. Ten un buen viaje. Pasha, no sé qué podrá suceder. Pero sé que siempre lo he amado. Y todo lo que viví... fue por este amor. No sé qué podrá suceder. No sé qué podrá suceder. También hay un buen viaje. Y lo que está suceder. Y lo que además se oye. No sé suya. No sé qué podrá suceder. No sé qué podrá suceder. No sé qué es el mundo. Hija mía. Mi alma. Amor mío, regresaste. Alabado sea la porque regresó a nosotros. Alabado sea la. Rustam, lleva a las sultanas a su palacio y que descansen. Te pido que nunca más vuelva a suceder algo así, ¿está claro? Como usted desea, majestad. Su majestad. Los niños son lo más preciado. Los padres estamos dispuestos a sacrificar la vida por nuestros hijos. Que la nunca permita a nadie sentir el dolor de perder a un hijo. Amén. Suleiman, amén. Firial recibió su castigo, pero debería haber confesado antes de morir, porque ahora no sabemos quién le dio la orden de cometer ese crimen. Es evidente, es evidente que el motivo detrás de esto es la venganza. Pero Rustam dijo algo muy importante a Suleiman. Firial admitió que entró al palacio para matarnos a Rustam y a mí. De todos modos, no importa lo que diga, porque yo ya sé quiénes son mis enemigos. Y creo que son las mismas personas culpables por esto. ¡Adiós! Fui. 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 Fui.